El triatlonista generaleño comenzó una cuenta regresiva para representar a nuestro cantón y al país en el medio Ironman que se va a disputar en México. Ya nos estamos preparando para lo que es en noviembre, vamos a estar representando a Costa Rica y a Mascotresinadores en México, en Los Cabos, donde vamos a estar haciendo mi tercer medio Ironman. La meta de Guillermo es continuar subiendo dentro del ranking de esta disciplina deportiva. Sí, hace poquito, hace unos dos meses estuvimos en Perú, ya nos metimos en el top 10, ya la idea es ir metiéndonos cada vez más en ese top 5, top 3 que sería la meta para este próximo evento. La preparación para esta competencia por las características de la misma es todo un reto. Ahí donde va a ser el evento en Los Cabos es un evento bastante caliente, entonces hay que irnos acostumbrándonos a esa sensación térmica, entonces son entrenamientos bajo calor, bajo bastante humedad para irnos acostumbrando a lo que nos espera ya. Este medio Ironman en Los Cabos será el próximo mes de noviembre.